El tema que ha centrado esta reunión ha sido la reparación del sistema de climatización de la Escuela Infantil Europa. Según la Edil de Educación, Carmen Márquez en breve finalizará el plazo de presentación de ofertas para asumir esta tarea. Queremos que en cuestión de un mes, de un mes y medio, dependiendo de los aspectos técnicos de la presentación de ofertas y de lo que es la ejecución de los trabajos, puedan estos niños gozar de unas condiciones idénticas a la Escuela Infantil Gloria Fuerte. Los padres, por su parte, han solicitado un mayor cumplimiento de los servicios fijados en el pliego de condiciones de la concesionaria, entre ellos el horario de apertura de la guardería. Se supone que Ecclese cogió la concesión porque ofretaba más cosas que los demás y no está cumpliendo nada. Hay horarios, hay días de fiesta que los niños a las dos de la tarde nos quitan la guardería. Se supone que 365 días al año hasta las ocho y media. Padres y madres han reconocido el trabajo ejercido por las educadoras de cada aula, pero han pedido aumentar los canales de comunicación entre el centro y las familias. Que somos todo uno y que el interés es conjunto. Centro por personal de trabajo, que ellos que defiendan lo suyo y nuestros niños. Nada más. Hay matices que no tiene conocimiento, como el tema de la ampliación horaria, de que algún padre necesite, pues hay un tema burocrático, se soluciona y ya está. Cuestión de que la inspección de educación lo autorice y ya está. El alcalde de Mijas ha estado presente durante parte de la reunión para tomar nota de las peticiones realizadas por los padres. A la misma también ha asistido el presidente de la Asociación de Vecinos de la Cala, quien al parecer propuso mantener este encuentro. Le pedimos a nosotros que se celebrara una reunión que era muy necesaria, nos lo estaban demandando las madres y Carmen Márquez inició los trámites para poder llevar a cabo esta reunión. En este sentido, la Edil Carmen Márquez ha anunciado que desde ahora esta asociación de vecinos tendrá voz en el Consejo Escolar de la Guardería para canalizar las demandas de las familias caleñas. Y que para cualquier problema pueden dirigir un correo electrónico a educación arroba mijas punto es o llamar a teléfono de centralita del ayuntamiento 48 59 00 para que le pasen con el área de educación o que se dirijan directamente a la tenencia de las lagunas que es donde está el jefe de servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!